Exacto, y bueno, ahora vamos a ir con la grafitería skate. Gratiferia skate. Ah, gratiferia. Es que grafiteria suena como a fiesta de grafiteros. No, no es una gratiferia. Tú no eres grafitero, Paco. Oye, que también, yo tengo algo que decir, que antes los skaters eran vándalos o eran vagos, los que pintan eran vagos o eran gente que no tenía nada que hacer y se dedicaba a vandalizar, pero ya se convertía en un arte, en un estilo de vida. Y ya cobran en dólares, ¿eh? Y cobran, y pueden cobrar muchísimo. Incluso ya hay eventos en donde pintan edificios completos, edificios emblemáticos de la Ciudad de México que han pintado y que ya es algo muy padre, la verdad, y que se junta perfecto con el skate. Es muy profesional la actividad, como bien dice Yavidán. Ya no son vagos. Ya no, ya, y además ya algunos pintan en bellazartes. No, pintan súper bien. Hubo una pinta en bellazartes. Pero ¿qué es esto de la gratiferia? Esto de la gratiferia es un concepto muy social que me gustó convocar. Por ahí la gente de Varas y Cocos Skate Park armó la primera y yo tomé la idea para hacerlo. Lo hice ahí en el skate park de San Cosme en esta primera oportunidad. Ahí la banda de la delegación Cortemoc prestó las facilidades. Y la idea es esta. Lo que te sobre en tu casa, que no ocupes, que no vendas, que no vas a tirar porque tiene algún valor para alguien, te lo llevas a este espacio y todo mundo hace exactamente lo mismo. Ahora, no se trata de un intercambio, no se trata de que yo te doy mis tenis. Y no es vendimia. Y no es vendimia. No es intercambio, no es vendimia, es dar por dar. Entonces, el objetivo es que todos llegan y puedes tú pedirle al dueño de unos tenis, oye, me los das y entonces te los dan. Entonces, el objetivo es reactivar la economía de toda esa banda que por un tornillo no patina. Por un valero, por la falta de un valero, no patina por semanas. Entonces, ahí pueden encontrar todo esto. Entonces, esta lo hicimos hace dos meses aproximadamente y ahorita estamos convocando para el 28 de abril, próximo 28 de abril, vamos a hacer la gratiferia, pero la vamos a hacer choncha. Entonces, para que toda la banda busque entre sus tablas, tenis, cosas, todo lo que tenga y se los lleve al Monumento a la Revolución, porque ahí vamos a armar la revolución el 28 de abril a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar todos en la gratiferia skate y todos lleven cosas, ¿no? La idea es invitarlos. No es invitarlos a ver qué te dan, sino tú llevar también cosas y que entre todos es como un intercambio, ¿no? Un intercambio, pero aparte queda la gratificación de que haces un nuevo amigo, que se pueden ir a patinar juntos y siempre saber que gracias al valero que te dio Chuchito de las bolsas, tú ahora puedes patinar, ¿no? Efectivamente. Y es un dar por dar. Exactamente. Es simplemente das, no intercambias, no vendes, simplemente das. Das. Y está increíble la energía que se creó en este evento, pues fue de mucho respeto, de mucha colaboración y de verdad esto tiene como objetivo cerrar, hacer más homogénea y más unida la escena del skate en México, ¿no? Y también apoyar a las marcas, estoy invitando a marcas y hago el llamado aquí a todas las marcas que se quieran unir a esto para que lleven sus cosas igual y a sus patrocinados, pues seguro, a mí como patrocinado me sobran cosas, ¿no? Cosas que no alcanzas a utilizar, pues te las puedes llevar y las puedes donar. Y que les sirva a alguien más. Y que les sirven y eso reactiva también y obviamente que la gente, las marcas que se animen a hacerlo, pues van a tener ahí una retribución natural sin siquiera pedirlo. Exacto, entonces el 28 de abril, 11 de la mañana, ¿en dónde? En el Monumento a la Revolución. Quiero agradecer a la delegación Coutemoc que está ahí apoyando esto y pues ahí nos vemos. Muy bien, Paco, Paco haciendo altruista, ¿no? Paco no solo tiene una gran cabellera, tiene un gran corazón. Me está creciendo todo, la verdad. ¡Órale! El corazón, la cabellera y todo. A mí a veces... A veces de... A mí a veces, a veces sí, a veces no y a veces sí. A veces, a veces sí...